Capturan al sujeto que asesinó a dos puertorriqueñas en Pensilvania. El día de ayer los oficiales de Pensilvania de la región de Chester informaron que capturaron a Mamadou Khali, de 23 años de edad, quien está siendo acusado de la muerte de las dos mujeres borico. Se dice que una de las mujeres llevaba un embarazo de cinco meses. El 29 de mayo del año en curso, durante las horas de la noche, se informó que dos mujeres puertorriqueñas habían sido asesinadas. Las fallecidas correspondían con los nombres de Kimberly Ortiz Sayas y Tiara Rodríguez. La primera es la que estaba embarazada. También había un bebé en el vehículo donde sucedió el crimen, pero el niño, gracias a Dios, no resultó herido. A Mamadou Khali le colocaron cargos por huir, carjacking, asesinar a un niño por nacer y asesinato en primer grado, entre otros. Fue juzgado sin derecho a fianza. Se sigue investigando el caso. Le colocan cargos a Cristian, el sujeto que asesinó a su padre el día domingo. El día domingo por la noche en Arecibo, un individuo asesinó brutalmente a su padre. El acusado fue identificado como Cristian González Martel, quien es veterano de guerra. Fue juzgado y ya pasó su primera noche en la prisión de Bayamón. En el tribunal de Arecibo se le colocó una fianza de 300 mil dólares a través de la jueza Cindia Irrizarry, la cual no pudo pagar, siendo confinado en prisión. Se le juzgó por violar la ley de armas y asesinato en primer grado. De acuerdo con la información inicial, el padre, González Maldonado, de 66 años, estaba a las afueras de su casa y un carro Suzuki aéreo del 2007 conducido por su hijo lo impactó dejándolo herido en el suelo. Luego de esto, el hijo se bajó del carro y lo apuñaló múltiples veces hasta darle muerte. Apresan a un sujeto que se encontraba en la lista de los más buscados de la zona de Caguas. Los oficiales de la unidad de inteligencia y de arrestos de la zona de Caguas informaron que arrestaron a un sujeto que se encontraba en la lista de los 10 más buscados en la zona de Caguas. El sujeto de 44 años de edad y habitante de la misma zona fue identificado como Miguel A. Carrasquillo, quien era el quinto más buscado con una orden de arresto por robo, daño agravado y escalamiento agravado. Tenía una fianza de 200 mil dólares la cual le fue declarada en el tribunal de Caguas por la juez Evaní Mártir. De acuerdo con la información, el acusado dañó varios cristales de la tienda Me Salvé, ubicado en Caguas, y robó varios bienes e inmuebles. La policía llevó a cabo la orden delante del juez Juan León, quien declaró orden para el confinamiento en la prisión de Bayamón. Te informó Mundo X News.